Buenas tardes, señorita Virginia. Pase, por favor. El doctor las te espera. Gracias. Doctor, por favor. La señorita Virginia está aquí. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Usted me da una señorita? Pues he venido a verle porque desde hace unos meses, un par de meses más o menos, me encuentro muy rara. Por el día no tengo energía, estoy cansada. Y luego por la noche me recupero. No sé, a mí esto nunca me había pasado antes. ¿Desde cuándo estos síntomas? Yo diría que desde principios de julio o así, desde que llegué a Marbella. Será mejor que se tranquilice, siéntese y trate de recordar mejor. Sé que era principios de julio, hacía mucho calor, mucho calor. En el aeropuerto lo raro es que no había nadie, ni coches, ni taxis, nada. ¿Nadie? Nadie. Se acercó a una limusín, se paró a mi altura. Cuando vi a aquella pareja es que me quedé como hipnotizada. ¿Qué pareja? No sé, una pareja y un calcio había visto. Eran raros, eran como de otra época, raros. ¿Te vienes a Marbella? ¿Qué aceptó usted? Hombre, sí. Despacito y tranquila. ¿Qué pasó después? Pues después ya todo sucedió muy rápido. No sé, yo subí al coche, de repente salimos chillando ruedas rapidísimo de allí. Era de noche y yo no me acuerdo, no lo sé, la verdad que no me acuerdo. ¿Y qué pasó cuando llegó usted a Marbella? Porque supongo que llegó usted a Marbella, ¿no? Claro, llegué a Marbella. De repente fue como si recuperara la conciencia en la puerta del Hotel Puente Romano, que era donde yo me alojaba. Entonces me registré en la recepción y ya está, subí a la habitación y me empecé a preparar, porque es que esa noche tenía que ir ya al concierto de Isabel Pantoja. El concierto estuvo muy bien, pero lo mejor yo creo que fue cuando sacó a su niña, Isabelita, que cantó con una gracia. Aunque parezca mentida me pongo a la hora de cantar. Y esa noche yo, aunque me acosté tarde, pues lo cierto es que dormí bastante bien, pero al levantarme por la mañana ya estaba otra vez sin energía, floja. Aún así me tuve que levantar, porque tenía que ir a una corrida de toros que había en Estepona. Ah, ¿sí? ¿Quién toreaba? Era José Ortega Cano, Francisco Rivera Ordóñez y Miguel Ángeles, un chico de Estepona. La corrida estuvo muy bien, pero yo también noté que me sentía mejor ya hacia el final. Y bueno, al final ya salí encantada porque me brindaron flores desde el ruedo y todo. Y ya empecé a planificar el trabajo y ya lo que es todo por la noche. Y me imagino que muchas galas, porque claro, Marbella sin galas no puede ser. Creo que empezamos con la gala de la AAA por los animales abandonados, luego vino la de Concordia a favor de la lucha contra el SIDA, la gala del cáncer, de la esclerosis múltiple, la gala UNICEF por los niños del mundo, la gala ya no es bueno. Bueno, es que hubo noches en las que me tuve casi que duplicar para llegar a tiempo para cubrir toda la información. Y la verdad que ha sido un verano de verdad agotador, ¿eh? Sí que lo es. ¿Algo más que reseñar? Pues sí, pues sí, una cosa que antes se me había olvidado decirle. Resulta que yo he notado que en situaciones de nerviosismo me entró un sofoco y siento un dolor en las encías, agudo, fuerte. El día que Málaga le dio el título de hijo predilecto a Antonio Banderas, ese día por ejemplo me pasó. Y también después en el concierto de Julio Iglesias, ese día también me sucedió. Y a mí esto no me había pasado nunca antes, se lo juro. Me entiendo, me entiendo. Espéreme un segundito que era bueno, ¿vale? Por favor. Señorita Virginia, por favor. Sí, sí, sí. ¿Puede venir un momento? Claro, claro. Bien, vamos a recapitular. ¿Estás segura que no recuerda nada del viaje de Málaga a Marbella? Hombre, es que no puedo recordar la cosa porque estaba muy cansada. Se había hecho de noche ya. Me quedé dormida durante el viaje. Es que no recuerdo nada más, de verdad. Bueno, tranquila, yo sé lo que le está pasando. No es nada raro. Aquí en Marbella estas cosas suceden, sobre todo, cuando se vive el ambiente... No, Artur, ¿verdad? No, Artur, no sé. Además, aquí se habrá dado cuenta que el tiempo no pasa para nadie. Todos nos conservamos así de bien. Yo no sé. Ya estoy asustada. Dígame cuál es el diagnóstico. Te has convertido en uno de los nuestros. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, 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 ah. No, 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 no!